2 3 4 4 5 2 3 4 1 1 2 1 Gracias por ver el video 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 But I'll see you all on Thursday Which will be tomorrow So Buy my dolls Buy my dolls Buy my dolls I'm going to be so pretty Look to Samba That's right Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sansi! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.